¿Dónde lo ves? Y esto es lo que suena en Culiacán para RL Music Por Quiquito Solmentado, viejo, ¡aunos con fe gordito! Mucho tiempo sin mirar a mi familia Me vine de Mexicali para chicarle en el cabacho Las acciones hablan más que por sí solas Y si me miran contento porque ya lo estoy llorando La humildad me la ha inculcado mi madre Y si me quiere conocer por Quiquito soy mentado A trabajar mi padre me lo enseñó Nunca importa lo que fuera, más dinero lava platos Agradecido siempre estaré con Dios Por todo lo que nos dio y lo que nos sigue dando La familia siempre será lo primero Mi esposa cuando la quiero está conmigo desde abajo Agradecido con el que me apoyó No creen que iban de noche con derecho voy caminando Ahora soy el dueño de un gran restaurante También me gusta ayudar sin recibir nada a cambio Presumiendo jamás lo van a mirar El tape al millón está con los que van de su lado Dice el Quiquito ahora me voy a enfiestar Que me traigan a los actos para pasar un buen rato Que me toquen una canción para bailar Saben no puede faltar este corrido del cuadro Al primo siempre lo voy a recordar A ventaño así nomás para que chequen el dato A ventaño así nomás para related 42 A ventaño así nomás para que chequen el dato A ventaño así nomás para que chequen el dato Gracias.